Se puede elegir, ¿no? O Real Madrid o Manchester City, ¿es más o menos lo mismo? Sí, sí, nos eligen en estas instancias de la UEFA, el rival que nos toque lo vamos a afrontar de la misma forma, de la misma manera, jugar una gran final y ir por ella, ¿no? Lo de nosotros ahora concentrarnos, descansar mucho para lo que se viene, que creo que es mucho más importante. Luis Díaz no tenía un favorito para la final, prefirió dejárselo al destino, pero eso sí dejó claro que sea cual sea el rival, en la final de la Champions va a ser muy complicado. El equipo de club después de remontar un 2-0 en el primer tiempo y lograr un 2-3 en la cerámica, se ha clasificado a la final de la UEFA Champions League, con un global de 5 goles por 2, Mohamed Salah explicaba para la televisión que fue lo que provocó la reacción del equipo en el segundo tiempo cuando perdían 2 goles a cero. Además, el egipcio se animó a elegir a quien le gustaría como rival en la final de la Champions, Salah lo tiene claro, quiere enfrentar al Real Madrid. El jugador no se olvida que perdieron una final contra los merengues y quiere revancha ahora que está muy cerca de repetirse la final del 2018. ¿Adiós? ¿Adiós? ¿Cuál es la parte de la selección? ¿Adiós? ¿Adiós, ¿amá? Bueno, sí, quiero jugar Madrid, pero estoy honesta, la Cidad es un realmente difícil equipo. Hemos jugado un poco de las veces este año, pero si le preguntamos a mí personalmente, yo preferiría Madrid. ¿Comencemos un poco de payback? Sí, porque salimos en el final. Así que quiero jugar contra ellos. Espero que ganes de ellos también.